La luna llena sobre París Atrás formado en un gran tenis Mientras estás en alto Junto a la esta esta ropa Una ropa No hay que darlo de estar La luna llena sobre París Atrás formado en un gran tenis 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 Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. Y para ser más plantada me he visto así como el vacío y el frío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!